Ven para acá, ven para acá Mira para abajo, huevón ¿Sabes con quién? ¿Con quién estás hablando? Sí, sí Desahuevate con chatumar, eh Cállate, mierda Desahuevate Tienes una cara de malandrín de mierda Machito te la da, huevón, ¿no? No, jefe, yo no sé si fue el otro Cállate, mierda Cállate, fúchate mirando Desahuevate Ya, a partir de ahora, las cosas van a cambiar ¿Comprendido o no? ¿Comprendido o no? Con chatumar Me desahuevas Ya, ahorita Le voy a perdonar la vida Ya, por tanto no me voy a votar Tráelo, 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 tráelo Pero te veo en la calle con chatumar, te voy a sacar la puta madre ¿Entiendes? ¿Entiendes, huevón? Si Coma mi la agua ¡Gácalo, cácalo! Tráelo Tráelo Esa mierda ¡Gran!